Buenas mi gente de Mérida, por primera vez juntas en un mismo escenario 13 de febrero Ruperta Pérez Sosa, la tía Chayo y Tila María Sesto No se pueden perder los monólogos de la chancleta Todo un chancletazo de diversión Te esperamos en el Teatro Armando Manzanero Funciones 7 y 9.30 Adquiere tus boletos en tusboletos.mx